¿Me puedo mutear hasta que empecemos? No, ¿no? Chicote, no pasa nada, digo yo. No pasa nada, no puedes mutear. Vale, leveling que le va a spamear stream a Tato para que se entere. Bueno, pues falta entonces él y el escritor. No sé. Y dentro de la partida, ¿quién es él? ¿Te falta? ¿Alguien? Sí, la G. O sea, soy medio muy diferente. Ah, yo lo tengo. Vale. Vale. Pues ya está. Ya estamos. Ah, ¿tú te vienes anti-dodo? Que te vienes tú también, digo. ¿A dónde? Al torneo. ¡Bienvenido al torneo! ¿A dónde? Sí, ahí está Erick, me está hablando ya. Yo me dejo ganar ahí. Yo me dejo ganar ahí. Bueno, espero que le salgas. Bueno, ya me dejo ganar. Sí, claro. Bueno, pues que si queda la renta, ¿sabes? ¿Cuándo queréis el GLD? ¿Le doy? ¿Cuándo me digáis? Cuando tú digas, tía. O sea, tú. Yo le daría ya. Venga. Venga, o sea. O sea, el que no esté, pues, no le da. Claro, creo. Chetas, cagüí. Por cierto, te muevan mucho. Me he hecho la fe. A ver si pierdo. A ver si pierdo. Tú, 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 tú. No estoy preparada. No estoy preparada. Ay, no sé ver el juego. Ahora sí. Gita, socorro. No hemos hecho ni presentación ni nada. Venga, presenta, presenta. Pues va, presenta. En la esquina derecha, jugando protos. Por lo menos se escuche. Bueno, pues en este grupo A tenemos a Romeo, a Lolo, a Sitaska, a Eric, a Aroel, a Bodo Wigan, a Terrible Player y... Black Jenny. Es una pregunta. No era difícil hablar. Así que... Ah, que está ahí abajo, ¿por qué la vida es ahí abajo? Aquí. Hola, la verdad. Llega el maestro a Kali. Buenas, Kensei. O sea, llega el maestro a Kali. Entonces... Aquí sobra alguien. No, estamos todos. ¡Ah! Arcano está de topo. Vale, vale. Bueno, Reboot Clan está de topo, ¿no? No. Uy, estoy aquí. Ya. Tiene que tener un juego pingüino. ¡Ah! Ay, Orwell también está de topo. Cala, hombre. Mmm. Ah... El topo mola, tío, porque acaba tumbas para tus enemigos, ¿sabes? Ah, qué feo. No, lo de... El inicial que viene de topo. Uhhh... Este momento determina si ganamos o perdemos. Romeo para tu casa, puto. Maldita Romeo. Qué osco. Joder, es que lo habéis quitado los dos seguidos, tú. Lo de lo que está pasando. Que ha sido Romeo, tío, que me ha puesto nervioso y... Vamos a ver lo que han cogido. Me quitaron a Varus. Pero es que era lo que estaba delante, si no era yo era Romeo. O sea, que no lo querías, que era por quitármelo solo. Totalmente. No me gusta esto. Vale. Ahí sí, sí te va Jordi. Ah, ha mentido, no va. Es que acabo de empezar. Tú dale tiempo, dale dos rondas. A que me salgan tres tristanas. Ay, tengo lugar, tengo lugar. Yo sí que tengo lugar, más de un día de la vida. ¿Qué haría ahora en mi lugar? Haría sí en mi lugar, me faltaba oro para comprarlo. Ay, Dios mío. A ver, vamos a dar una vuelta. Voy a dar una vuelta cada cierto tiempo. Si Tazka, si Tazka ya tiene objetos ya. Y Erick también. Vale, pues será el inicial. Hostia, sí. No me ha soltado nada. Ese ya le ha hecho un abrazo de Seraphine a Pyke. Dios. Wow, este tío Pyke no. Y aquí el Pyke también. Un Pyke con mana. Está roto. Es como el Kasadin con Morrelo de Cita. Pero que iba a punto Steam. ¿En qué? Pero me va a caer el objeto de verdad, tío. ¿Qué pasa? Ay, duro. Yo creo que era Ribbon el que se quejaba. ¿El qué? Que era Ribbon el que se quejaba. No, no, no. Ah, vale, que no. Ya te digo que no, eh. Vale, vale, vale. Vale. Es ya. Voy a traerlo. Todo el mundo con Primo, dos. Gente con tres. Y yo con uno. Vamos. Tengo uno también, hombre. Cámate tú. Tienes dos. ¿Ojetos? Uno. A ver. Tiene dos. Tiene otro chaleco en la esquina. No, no hay hacks. Que yo no llevo hacks ninguno. Que no. Sí, te las está viendo en el stream. Pero vea. Lo de Chetasca, ¿qué crees? Que es de gratis que te lo dice. Ni un solo objeto en todas las rondas. Mira, mira, mira. Estoy viendo como le van dropeando los objetos a la cita en el... Sí, sí. Los va eligiendo. Tiene un menú que dice, ¿qué quieres saber? Tienes en serie? Qué bien. Vale. 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 Dice Amanda que aquí pueden streamar tres. Que con que uno pase. Vaya, por dios. Sí te confiamos en ti. Pero que... A lo mejor no. Es que no creo que pase. Ni siquiera. Pero ¿y ese PAX? ¿Y ese PAX? ¿Qué me estás contando? Joder. Con la de... Con la de los Chetas. Madre, Kaiser... Ya el dos, tío. Pero si ni siquiera han lanzado la ulti. Pero qué malísimo, boli. Pero si no tengo los más jodidos. Madre, perdida. Bueno, pero... Venga. Tenemos a uno al menos. No, mierda. No, no. No mata nadie, dios. Claro. ¿Por qué no has puesto los objetos? Que si no... Ya, pero... Es que no me rendo ahora. Eh... Pfff... Es que... Tío, estamos parejas. Por dios. Si no es cita, será uno de los otros dos inútiles. Para Manda. ¿Cuál? ¿Por qué? Manda no nos respeta nada, eh. ¿Por qué le pasa a este hombre? Esto es demasiado... Es demasiado pronto para comprar esto. El parque es todo el parque, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Acaba de salir. Pero qué asco de Romeo, tío. Y tiene cuatro objetos. ¿Qué me estás contando? No, no, no. Aquí la gente aún va a abusar, ¿por qué? ¿Por qué? Joder, esto que pasa aquí. Joder. Tres asesinos ya. De nada. Pero esa ulti que no la ha dado nadie, hola? Te lo mereces, te lo mereces. Por un pelo. Eh, que no invita a su destino. Eh, a ver, que quiero, que quiero, que quiero. Me tenéis que dejar la espátula. Si, si. Lágrima o cinturón. Estaban las normas, eh. Venga, 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 venga. Estaban las armas. Que pierda, que se pierda. Que no pueda coger la espátula. Romy no te respeta nada. Dejadme, Javi. Entiendo. A ver si me la tiene. Se porta, por favor. No es malo me la tiene. Eso es malo. Vale, vale, cogelo, 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 cogelo. Soy imbécil. Podría haber cogido una vara. Joder. Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, mi segundo objeto, se... Yo cogí el objeto que quería, pero también quiero personajes, entonces no puedo venderlo. Ay, pero que... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué hago eso? Pfff, Dios mío, mi vida. Ay, Dios mío. Vamos a ver. se llama por ahí ay lolololololol sea lo que vas sea lo que vas tú me has robado la compo pero si tú me has robado la compo si te compro todas las lunes con cazador y con glaciar que te crees que no lo sé pero y que me cuentas ahí salvaje hechicero si yo me perdería tío ya lo sé que no pega pero mira mientras te va reventando hasta por ahora que me lo sé lolo eres un cerro eh es mi compo de glaciar con con cazador ya hablaremos tú y yo me he ganado me he ganado con esta compo venga eh a ver si consigues luego a leona a que quiero a leona con leona es la de la compo si leona quiero a leona calles ¿No quieres a leona? si si Sí, sí. Estoy de acuerdo, que no me lo he dedicado mucho. Vamos, se la ve mucho. La verdad... Espero que en la siguiente me toque, entonces, es que si no... Hola, cita. Hola. Qué bebé, bicho. ¿Vos, no? Yo no tengo ninguno. Bueno, esta ronda parece que Ulises me va a reventar. Bueno, va. Tira al tipo de lómenos. ¿Y eso? ¿Quién me evitaba? Chaba en comienzo. No te preocupes. A poderos, a poderos, a poderos. Porque no puedo acampar esto, o sea, los juegos de los peyos. De manera, cita que no hace... Cita dice a Kensei que no hacía falta que huyeras del Grupo B. Ay... Me han obligado. A ver... ¿Qué nos interesaría? Vamos a ver, Lolo. ¿Y las cinco eres? Sí. Eh, sí. Coño. Deja de mirar. Gracias por ver. Te voy a robar al cazador fantasma, eh. ¿Por qué? Dame objetos, por favor. Dame algo. Joder, esto, joder, esto me da. Rúpida. Qué asco de gente, tío. No me dan objetos. ¿Dan objetos? Igual no te lo mereces, ¿no? Pero bueno. Igual no te lo mereces, eso es. Pienso en lo que has hecho. A mí tampoco. Ah, se me ha soltado algo. ¿Qué es esto? Qué casualidad. Qué casualidad. Qué... O sea, sí, claro. Ya no... He sacado ya el Graves de detrás, pero... A ver... Quiero esto, quiero esto. Quiero esto. Quiero esto. Qué flipas. Se me ha bugueado un tornado. El Céfiro se me ha bugueado. Se me ha bugueado. Se me ha bugueado. Se me ha lanzado. Ah, a la la la. ¿Por qué? Uff... Hay un... Hay un Lucian por ahí con los objetos flipas. Eh, no te metas con el negro, eh. Hay un bike que va a dar un asco. Uy, el Lucian. Este tiene cinco objetos puestos ya. Muy bien, Sitaka. Vamos a ver. Sitaka. Buenas. Mu... Muérete. Muérete. Oh... Ese... Casal. Vamos. Matadlo siempre. RIP. No hay micro que suba. Vamos. Crítico. Lo quito, lo quito. Dale, dale, dos. ¡Nooo! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, así mantengo la racha de derrotas. No pasa nada. El que no se consuela es porque no quiere. Mmm... Teo... Supongo que esto será mejor. No lo sé. Te veo mal, Romeo. Un poco, pero bueno. Pero bueno. Estás imitando a Sita. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué? En... Las compras. Ay, no. No me acuerdo. Hola, Tocha. Hostia, Sita Aska. Buenas tardes. Hola. ¿Qué asco? Es que todo va... Todo el mundo va a Pykes o qué? Hay dos Pykes tocho, eh. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo vais? ¡Vamos, vamos, Pyke! Sí, pero ese Pyke va mejor que el mío, eh. Vamos para el segundo reclutamiento. ¡Hola! ¡Tengo Noble! ¡Tengo Noble! ¡¿Cómo?! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Qué jodas! Es que asco, tío. ¡Qué jodas! ¡Qué jodas! ¡Qué jodas! ¡Qué jodas! ¡Qué jodas! ¿Qué es esto? ¿Estamos en él? ¿Pero estáis en la primera ronda o en la segunda? Un poco de todo. ¿Cómo? La pregunta definitiva es ¿cuándo juego yo? Cuando termine esta partida. Cuando termine esta. Contra Enrique, ha decidido irse a tu grupo. Pero, ¿y por qué habéis...? ¿Qué pasa? ¿Que habéis recompuesto los grupos? Sí, porque hay gente que no está... Nada. A mí me ha pasado a tu. Yo voy con cuatro, tío. Cinco objetos... Yo voy con cuatro, tío. Yo voy con cuatro más, tío. Todos con sí. ¡Eri! Ah, Erick, no me escuché. No, pero mira, el Black Gen este, hermano. Da un amor. Mira, mira, mira. Ay, el Kathy. Ay, el Kathy. No. No. Casi nivel 3. Él. Ay. Mátalo, mátalo. Eso es. Tío, ¿cuántos vay asesinos? No lo entiendo. Madre mía, qué locura. Yo estoy intentando no ir, pero es que no me sale otra cosa, macho. No puede ser lo que le estoy en la partida. El mismo. El mismo personaje. Ay, no he dicho que quiero. La pregunta definitiva es, ¿por qué no puedo entrar al streaming? ¿A qué streaming canse? Espero que la gente sea buena. Ahora me... A ver qué haces mal. A ver qué haces. A ver qué haces. A ver qué haces. A ver qué haces. Vale. Vale, chaval, chaval. Al canal. Ah. Que dice Kensei que no puede entrar al canal de... Ah. De Discord, creo. De streaming. Sí. Sí, porque... Claro, pero porque... ¿Y Zoos cómo ha entrado? Pues yo tengo permisos, flipa. Ah. Claro, claro. Hola, Muguruma. 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 Uf. Vamos a ver. Vale. Eh... Esto no lo quiero. Bueno. Y... Quiero hacer esto. Uf. Es que están muy bajitos, ¿no? Creo que aún no. Vengo a quejarme, ¿eh? No. Porque me están quitando presas del grupo B. Vale. Otro de asesinos, tío. Sí, eso. Ataca al que tiene el fantasma. Tú dale. Buah. Dios. Me ha reventado. No... Me falta daño. Voy a perder esto. Voy a perder fuertemente. Porque eres inútil. Que todo va... Todo... Ah, ahora él voy. Ah. Pronto entraré en la zona crítica. Me siente súper bien. Solo paso los cuatro primeros, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. La clave no es ganar, sino sobrevivir, ¿sabes? Ya, ya, ya. Por él, fíjate que los cuatro últimos somos los cuatro streamers. Ok, yo también estoy extremeando, eh. No me pasa nada. What? Para representar, claro, claro. Lo que nos sabe. Pero ¿y esto por qué? Man, es que tú tienes el Baruch al dos, pedazo de perros. Guau, a la... ¿Por qué no se mueren? Lleva el noble No, 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 es que injusto Sigo con la racha Bueno, así sacan más oro Sí, bien Necesito un plan Necesito un plan Necesito... Eso se va ¿En serio? Bye Bueno, no, que terminéis voy a hacer Bye Por favor, dadme cinco objetos Nunca pido nada Claro A mí no va a caer nada Dos objetos Tres objetos Espera, ¿una sanguinaria? Oh, casi ¿Qué pistoleros hay? Lucian Graves Tristana Miss Fortune Gamble Ya Vale Hombre, oro Él también ha sido de economía Full, es desgraciado Vamos Miss Fiora Noble, nivel 1 Dándolo todo a full Hostia Me cago en la hostia Fallo, tío S&R Buah Está Buah, si me lo estoy atacando Al que no debería atacar Levo Espera, regalas Venga Respiro tú con tu vida, eh He entrado en la zona Chaval Hostia, Lolo Estaría gracioso que murieras el primero Vale 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 Voy a ver una cosa No, de momento así está bien Venga, Lolo Pues si tienes todo ya, hombre Si, no sé Tienes todo ya, Lolo No, me falta Hostia, hostia, hostia ¿Romeo, no me mates, por favor? ¿Todos aquí en línea? ¿Romeo, Romeo? ¿Romeo, no? Si, llevas guardián, tú ¿Pero y tu paíste? ¿Cómo has hecho? ¿Has hecho gas y un casi nivel 3, tío? ¿Qué sé? No me mola este asesino, eh No me mola nada, diciendo ¿Pero y se ha ulti aquí en 3, solitarial ahí? No quiero enfrentarme más A... A modo del guano Romeo, para Romeo, por favor Tu, 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 tos, 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 tos... No hay, no quedan No sé si venderé esto No sé si venderé esto Vamos Sitasca, dame la vida Sitasca, ultea kindred, ultea kindred, no, que baja, que baja ultea si eres una ruina, si eres un apestoso, si se me le pega es el que tengo ahí solito, vale, no, bien, bien, bien. RIP Ay, mierda, facto, tenía que haber hecho eso. Bueno, da igual. Tengo miedo. Vale. Tengo que sacar una mierda. Quítale la anivia, quítale la anivia, quítale la anivia, quítale la anivia. He ni me ha hecho caso. Nooo. Nooo. Tranquilo. Tía, o sea, te odio. Menos mal tenía otra palabra. No sé, no sé, no sé. Es que esa encima tenía nivel y para, tío, eso hubiese sido... Buah. Creo yo que esto me va a gastar. Vale. Vale. Ahora solo necesito el morir. Durante mucho tiempo. Ah, estoy pensando. Si es que necesito que gente de 50 de vida muera. Y yo con 9. Hola. Ay, Dios mío. Fuck. Te voy a vender esto. Hola, Cita. No me mate. Hola. No creo. La verdad. Uy, Erick. Uy, Erick. Adiós a la partida. Empieza a gastar. Voy a empezar a gastar. Oh, adiós a la partida. No creo él. Sorry. Satisfacción. Si falta gente para el segundo grupo, te deja mortal. Casi al 3, tío. Puedo perder, puedo perder. ¿Quién tiene...? Ah, sí, el Black Gen. ¿Qué es Black Gen en el...? Owl. Eh... Owl. No, vale, vale. No, eso no tiene sentido. ¿Viste cómo te pagas antes? Ahí va. Todos en línea, cabrón. Tengo que ir contra ti para romperte toda la boca. Vamos, Lulu. Vamos. Vamos. Pero esa... Pero... Onda, has comprado. Has comprado cosas. ¿Por qué bajas lo mismo que yo, tío? Eh, eh. Bajas lo mismo que yo. Pero tú tienes mejores objetos. No, tío. A tíralo y... Piche mal. Ahí va. Voy a perder. Voy a perder contra Lolo. ¿En serio, tío? No me jodas. No me jodas. ¿En serio, tío? Uy, eres cerda. Seri fácil. No me jodas. ¿Quién? Vamos a ver. Vale, todavía... Eric y Sita pueden morir. Necesito... El Romeo ha muerto ya. Romeo, necesito que muera por mí. ¿Vale? ¿Que muera yo? Sí. Pero si aún tengo mucha vida. Ya. Preparado martillo. No sé a mí ya. No sé quién entra. Ah, hola, Ricky. Ah, se ha puteado. Es que soy gilipollas. Perdí, perdí. La verdad es que no me están cayendo objetos, pero ni de coña. O sea... Me interesaría con esto un espadón. Nada, tío. Qué va. ¿Qué? 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 Está la cosa complicada. Pero bueno... Parece que los cuatro que van a perder están bastante claros, ¿no? ¿Y qué vas, Enrique? ¿Por qué vas a invitar? Enrique... Está silenciado. Vamos, Santi. Vamos, Santi. Vamos, Santi. ¡Ese casa Dine! ¡Ese casa Dine! ¡Ese casa Dine! ¡Ese casa Dine! ¡Ese casa Dine que muera ya de una puta mesa! ¡Kindred! 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 ¡Ya está! ¡Me va a matar Eric! 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 ¿Cómo no me va a matar? Tengo un 9 de vida. ¿Lolo? ¿Así? El Rey de mierda. El Rey de mierda. Dios bendiga al random nice generator. Te aussi joder. No de bienes dudé. ¡No! ¡iğiistle! Tío, pues... No me hace falta. Un campeón no me sale. ¡Ahí está! Tarda la vida... por ciento por estos hola pablo claro que yo lo hago por aquí si la edad en cuanto se me ee cuando empezamos nosotros Madre mía, no se ni como, ni que estoy haciendo con mi vida Uff el Romeo Bah que bueno, me ganas Como come, como come Pues nada GG ¿Cobis terminado? Yo... King... Sexta Vale Mierda Que putada La sombra de locos, de locos Que flipas La sombra de Santi creo encima, no? No... ¿Quién es el que tiene el otro Pyke? Black Gen, ese La sombra de Owl Uff, tú es elementalista eh, espérate, espérate, que pierdo contra la sombra, tú que es esto No, no, no... Sí, 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 uff... Casi Uff... Eres, ha ido al pozo también Eres... Hombre, los cuatro que pasamos ya estamos claro Ya estamos Ya estamos Para la vara Sí, pero para venderla por el dinero y por la vara Ah, bueno, está bien Guau, 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 la Kali, chaval Se ha subido a Kali al 2, obodowivan, que se ha subido a Pyke al 3 Dios, el Pyke al 3, tío, que asco Pyke al 3 No me comies mis Akales, jajaja Uff Dios, esto va a destrozar, que flipa Uff Que va... Me revientas eh, guauito Uuuh Si el Pyke quería morir, murió Uy Uy Eh... Que hago Uff, 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 uff Chogazaldos Dios De Black Jean Bueno, me puedo permitir una... Pelea más Perdiendo Pero bueno, ahora ya... Que hemos pasado La cosa está más relajada Si, si, totalmente eh Vamos Romeo Si, si, ya no estoy nervioso, ya no estoy... Kindle, 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 Kindle Uff, que buenísimo, urti se ha tirado el Kindle, sí Pero brutal eh ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién te lo ha dicho? Carreleo, carreleo Vale, vale, es que estoy ahorrando, tío Todavía estoy haciendo economía, ¿sabes? Tengo 50 de... Nadie lo va a pasar mal con el dragón, creo Eh, no deberíamos No, creo que nada de bacheceros Yo ni siquiera me voy a reposicionar Como me molaría un espadón, tío Para ponerle el seque a mi Kindle, tío Que me buffe la velocidad de ataque de todo Puto cristo Bueno, es con que matéis a... Y yo que es de tercero, me conformo Si, no? Yo, esto no lo veo, la verdad Justamente tú Alguien me falla, alguien me falla Alguien me falla, en el plan, la verdad No sé qué decirte, tampoco No me ha caído nada, tío No me ha caído nada, tío O sea... He tenido el peor RNG De mi vida Pero bueno, ahora ya complete la build Esto ya... Esto ya está visto para hacer una estencia Que si me sale soledad Más, ese... Garen... ¡Jotío, Lolo! O sea, a mi suerte Lolo no está No, pero es... Me está hablando por el stream Ah, vale... Muere Rubio... Cuanto odio, no? bien pasado hola me lucia me lucia bua se ha curado se ha curado creo que le gano si si a mi vale uff ujo ujo uff romeo que gana a bolo wegan el casic gracias lolo uff dios ala que bitma guay no que pasa me ha tocado veces ese día contra alguien que pierdo vaya mierda bua no se como ponerme todo bueno pues faltan 3 y estan super igualados de puntuación me toco contra el fantasma por favor a veces mismo o nada contra romeo en total dios tambien me vale tambien me vale vamos vamos mi lucia en el nivel 3 uff romeo que esta ahora mismo en la mierda romeo cae romeo cae romeo cae romeo cae duro de mas se murio ya tenemos final con 22 puntos empate venga venga tío me hace falta una puta cae tienes que gastarlo todo si si estoy en ello si estoy en ello si estoy en ello uff no me va a salir el kael eh ni la h Tienes que gastarlo todo, ¿todos? Ahí está, sí, ahí se tiene el 3 de locos Bueno, bueno, vale ¡Vamoo! ¿Y Black Yenne tiene a Lucian al 3? What? A la mierda Lucian al 3 Y le meto esto a... Buen combate Tengo el Lucian al 3 Aunque si me lo matas, como por ejemplo puede ser Tío, he vuelto a quedarte el 0 Dios, esa redención que es buena ¡Vamos, Kindred! ¡Ese Kindred! ¡Vamos, Kindred! ¡Oh! ¡No ha echado la ulti por nada! ¡Por una milésima! La cura Lucian al 4, ¿no? La cura Lucian al 4, ¿no? La cura Lucian al 4, ¿no? Sí, sí, tengo dos Dos de curación de esas de mi, tío Bueno... Si lo hubieran matado al principio, que casi lo matas Sí No hay una Kyle, tío Aquí suelen haber Kyle y no me sale ni nada Hijo de la grandísima perra, ¿no? ¿O qué? Eh... Ah, del oro No tendría que haber cogido este objeto, pero bueno Wow, me hace falta un Kindred O una Kyle, por amor de Dios ¡Tú, qué locura, eh! Tengo dos nivel 1, tío Tengo dos nivel 1, tío A ver, ¿cómo estás pasionado? No puede ser ¡Oh dios mío! ¡Oh dios mío! ¡Uh, le he dado tiempo! ¡Le he dado tiempo! ¡A tener el suena al 2! ¡Eso es brutal! ¡Pues ya le vale a tu Kindred ¡Buah, pues ya le vale a tu Kindred! ¡Me puede matar a Delucia! ¡Dios! ¡Espera, espera, espera! ¡Hay Kindred! ¡Hay Kindred! ¡Hay Kindred! ¡Uf! ¡Le han trao, le han trao, le han trao! ¡Es que es buenísimo ese héroe, por dios! ¡Me la lía, me la lía! ¡Dios! ¿Te matas? ¡Es brutal! ¡Es que si tira la ulti Kindred, ya está! ¡Me hace falta un Kindred, tío! ¡O un jodito! ¡Una jodida! ¡Kyle! ¡Y no me va a salir, eh! ¡Y no me va a salir, tú! ¡Te falta una Kyler o un Kindred! ¿A cuál vendo? ¿En serio? ¡No te la juegues! ¡Uf, toma! ¡Se la ha jugado! ¡Se la ha jugado! ¡Y me ha salido! ¡What! ¡Buah, pues ojo, eh! ¡Venga, esto ya es un RNG, tío! ¡Ah, tenía que posicionar! ¡Que ahora lo andas moviendo! ¡Dios, que lo ha movido todo! ¡Vale, vamos a ver que sale la ulti! ¡Vale! ¡Ojo que cae en la redención! ¡Has posicionado fatal a... ...al chogadro! ¡Y al Kindred! ¡Buah! ¡Buah! ¡Bueno, lo de cazador está muy roto, eh! ¡Uff! ¡Chichi! ¡Buena, buena! Ha estado bien, ha estado fin, ha estado fin. Ganador... Ganador... ...de Reborn Player, ¿no? ¡Woo! ¡Inhorabuena! ¡Reborn para los colegas! ¡Reborn! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No estoy de coña! ¡Pues nada! ¡Qué nivel, macho! ¡Qué nivel! ¿Quién pone ahora el stream? ¡Manda, supongo! ¡Yo estoy streameando también, eh! ¡Si alguien lo quiera ver! ¡Vale! Pues venga, lo quito y... ...manda cuando quieras... ...entras. ¡Ah, bueno, claro! ¡Tiene que ser alguien de los que vaya a jugar ahora, claro! ¡Claro, sí, sí! ¡Claro, claro! ¡He venido arriba! A ver cuando meto en el modo espectador... De verdad, deberían en realidad, eh. No creo que... ...cueste tanto. Y sobre todo lo de ver las repeticiones, tío, ¿sabes?